Música Nunca imaginó que un sueño sería su propuesta de vida y es que la paz interior le enseñó a amar a sus semejantes y a brindarle la mano al más necesitado Hoy entre nosotras conoceremos a Sonia Hernández Música 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 Hoy en día vivimos en constante estrés y siempre andamos buscando la paz interior, desencadenando una serie de problemas y hasta enfermedades Esta es la historia de una emprendedora no casual, una emprendedora de la paz interior Esto empecé por un sueño que tuve, antes trabajaba como un poco de pulseras, un poco de artesanía Pero por un sueño empecé a hacerlos japan mala Ya estaba como más metida en mi camino espiritual Y no sabía como hacerlos Y empecé como hacerlos y me empecé a dar cuenta que todos me empezaron a salir diferentes Entonces, entonces va a salir como, no sé, pero era como que ponía lo que el mala quería que le fuera poniendo El uso que tienen es para poder concentrarse, poder encontrar, es como una muleta Son muletas Sonia se ha centralizado en su espiritualidad Ella se ha dedicado a hacer rosarios tibetanos Ella nos indica que es una vocación A pesar de que mucha gente piensa que la meditación es difícil, ¿verdad?, de conseguirlo Es constancia, es un día a día Es cuestión de sentarse Y dejarse, dejarse ir, ¿verdad? Tratar de... No se trata de bloquear los pensamientos, es como dejar que pasen Lo que comentaba es para... Solo para empezar Para poder concentrarse, para encontrar esa concentración Es una muleta Es una muleta, ¿no? Donde... Con cada una, con cada cuenta Cada una de estas se llaman cuentas Va como... Usando ese mantra Y va como... Teniendo su atención mental En ello Y... Conforme lo va haciendo Se va dando cuenta que cada una, conforme va avanzando Cada mantra se va haciendo más... Más... Más lento Lo va diciendo más lento Y es que este amuleto le ha brindado felicidad y también ha incrementado y fortalecido su fe Este es el amuleto que ella ha utilizado por mucho tiempo Más... 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 Del amor al prójimo Cada rosario es diferente Está hecho para cada necesidad Como la paz, la bondad, la serenidad En fin, no es un objeto de adorno Es para la meditación Y es así como Sonia nos indica Que no hay uno igual que el otro Y de eso ella se encarga La verdad es que no los hago en serie No es que agarre y empiece Y después lo relleno No, hago uno por uno Entonces agarre este Y me quedo viendo los hilos Y digo, bueno, ¿qué color hago? Café Agarro el hilo, lo corto Y a veces digo, bueno, a este le voy a poner Fante Y después digo, no, a este le voy a poner una borla café Y agarro la borla café Se la pongo Y de ahí veo estos Hay algunos que de repente La meto La cosita de estas Y digo Un separador Y digo, no A este no le pongo un separador Sin haber metido nada más Quito el separador Y meto la semilla Y meto algo más Y Y es como voy sintiendo Y a veces meto y a veces llevo hasta 54 Cuentas Y digo, no, este no era café Y saco los 54 Y meto lo del otro color Que hace un natural O un negro O un vino Y es así Es así como funciona con cada uno Hoy en día Ella tiene una gran misión Ayudar a muchas personas A encontrar esa paz interior Convirtiéndola en una emprendedora De la paz Encontrando la felicidad Y la fortaleza Que como mujeres Necesitamos Ahorita que me decía eso Me hizo recordar Cuando tenía como unos 7 años quizás Un muchacho que recogía la basura En la casa En mi casa Siempre andaba feliz Siempre andaba sonriente Siempre me sonreía Me saludaba Y me decía Hola chiquita Y siempre me sonreía Y una vez le pregunté ¿Por qué siempre andaba sonriendo? ¿Por qué siempre andaba feliz? Y me dijo Porque me gusta lo que hago Y sacaba basura No recuerdo ahorita Quien Quien dijo esta frase No la recuerdo Que dijo Que si a uno le gustaba lo que hace Nunca va a tener que trabajar Y es cierto Porque A mi esto me da dinero para vivir Lo vendo y me da dinero para vivir Pero no lo veo Como un vehículo monetario Es como Voy espiritual Y se vende Y a la gente le encanta Y lo vendo Y lo compran Entonces Es como Tiene que ir muy de la mano Alguien dirá Bueno no Si me lo dice Porque De seguro que no tiene necesidad Bueno si no Tal vez no lo haría Me lo regalaría No lo vendería Sino que lo regalaría Yo pienso que tiene que ir Un poquito de la mano No importa si uno hace tostadas O tiene que buscar como Todos tenemos un don Hay que ver cuál es Pero hay que hacerlo bien No importa si se barre un lugar Porque hasta para barrer Los budistas Tienen una simbología Y el barrer El Hapa Mala Se ha convertido de gran ayuda Ya que nos conduce a meditar Alejándonos del mundo material Encontrando nuestro verdadero sentir Y haciendo de esta Una vida mejor Yo pienso que la forma De encontrarlo Es conectarse Con su espiritualidad Mire Vivimos en un mundo Muy consumista Yo fui consumista Mucho Y traje Y trabajaba Porque quería el carro Porque Quería una buena ropa Porque quería esto Y llegué al punto Donde me di cuenta De que Hay cosas que son necesarias Porque no puedo salir Desnudar a la calle Perdón No puedo Porque me meten a la casa Me van a Federico Mora Verá Hay cosas que son necesarias Con eso uno tiene que ganar Hasta acá Hasta lo que le da Para alimentarse Y un poquito más Por una enfermedad o algo Pero tratar de no Ofuscarse con Comprar cosas que no necesita En sí En ellas Que no busquen La opinión de los demás Porque siempre van a encontrar Los demás un pero Y una razón Por la que no Hagan las cosas Que lo hagan Que lo hagan Y que sigan su camino Y si ellas están seguras De que con eso va a ir Que lo hagan No necesitan A veces piensan Que es que necesito Una inversión demasiado No Puede encontrar Empezar con 100 quetzales Es lo que decía mi abuela Si vas a vender tomates Vende tomates Y empiezas con 10 quetzales Padre Empiezas a vender Tres bolsitas Y ese dinero Lo regresas Y empiezas Después volas con seis Y así No hay necesidad De empezar Con mil cosas Verá Entonces ver como La gente Y que crean En lo que hacen Es muy importante Namaste Namaste Estos en muchos De los productos Que tienen Un componente Antiinflamatorio Muchas medicinas Tradicionales La han utilizado En sus preparaciones Y por ejemplo En el caso De la hinchazón Producida por la menstruación Por lo que para esos días Una buena infusión De canela Ayudará a así Inflamar el vientre Y ascendirse mejor Es común Que como mujeres Gastemos en cremas Anti-edad Y en fin Podemos tener Una gran variedad De frascos Para la eterna juventud Sin pensar Que la pócima real La tenemos en la cocina El pepino rico En silicio Es un mineral esencial Para mantener El tejido resistente Además de inhibir El proceso de envejecimiento En los tejidos Y como si fuera poco El pepino En gran parte Es agua Por lo que es un excelente Para humectar La piel Naturalmente Así que ya lo sabe Trate de comprar Canela y pepino Y sobre todo Por favor Trate de no perder Su paz interior De esta manera Llegamos al final Del segmento Pero si usted Se conoce A una de esas Mujeres guatemaltecas Que hacen la diferencia Por favor Escríbanos A Telediario En donde nosotros Queremos dar a conocer A esa orgullosa Mujer guatemalteca Llegamos al final Pero lo dejamos Con esta frase Una mujer emprendedora Ha de soñar Pero sobre todo Trabajar Y aprender De los errores Mujer guatemalteca